¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Vamos a empezar muy rápidamente. Primero agradeciéndoles porque se están suscribiendo y también porfis, porfis, porfis vayan a verme al Instagram y denle like ahí, seguir. Nada más, eso les pido. Vamos a empezar pues con esta foto de Harry que se hizo súper viral porque está como que creciéndole el cabello blanco, ¿no? O sea, las canitas, la vejez viene a él, dice la gente. Sus fans súper preocupados, ¿no? Rezándole a todos los santos para que por favor no le pase. Pero tampoco tiene nada que ver con la vejeza porque hay mucha gente súper jóvenes de 22, 23 años de que empiezan a crecer las canas porque es la genética. Además, tranqui, si él se los quisiera tapar, hace rato se hubiera pintado el cabello. No me digan que no. Así que parece que le gusta. Vamos a seguir pues con nuestra querida Charly D'Amelio que después de conseguir los 100 millones de suscriptores, seguidores en TikTok, ya sabemos muy caritativa, ella va a donar los 100 mil dólares a las agencias de baile porque como ella ha sido parte de una, pues seguro sabrá todas las necesidades que pasan en cada escuela de baile. Muy bien, Charly, ¿todo bien? Nosotros estábamos esperando pues el begging y lo hizo. No lo sé, no lo sé, chicos. Me siento como... No lo sé ustedes, pero ya me siento estafada. Yo quería que haga así como con su faldita y su bolito y así en un baño. Yo sé que estaba pidiendo mucho, pero eso es lo que yo quería. Igual le agradecemos bastante a la Charly por el esfuerzo. Porque sí hizo un plus, ¿no? Porque mostró a las creadoras, igual cuando hizo con Renegade, mostró a la creadora del baile y entonces ella hizo el dúo. Está bueno, ¿no? Como para mostrarlas a las chicas. Pero no era lo que yo esperaba, no. No, no, déjenme llorar. Igual no hay que quitarle el mérito a la Charly porque hizo Zoom con sus fans, sus super fans verdaderos. Es más, los invitó ahí a hablar y a cotorrear un rato. Sí. Diga hola a TikTok. ¿Algunos de ustedes estuvo en ese Zoom? ¿Ustedes son verdaderos fans de la Charly? Y le hizo un cartelito, ¿no? Como agradeciéndoles por los 100 millones. Bien, Charly, sí, hiciste muchas cosas por tus 100 millones. Tienes mucha razón, pero igual no lo voy a superar. Una cosa muy chistosa que acaba de pasarle a la Charly es de que hizo un baile en la calle con uno de sus fans. Y pues miren, miren el ánimo que le trae a la Charly. Ay, no, pues Charly, un sol de energía no te quedaría nada mal. Y obviamente que vinieron los comentarios porque ¿a quién nos recuerda a la Charly en este mood? Díganme ustedes. Claro está, nos recuerda al Kunopapikuno. Porque así de animado con sus fans. La gente empezó pues a defenderla porque dijeron, no, 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 la Charly no es así, nunca ha sido así. La verdad es que yo creo que está un poco cansada, tal vez está incómoda, es que tiene la mascarilla y no se le ven los gestos. Y dijeron, pero ¿por qué a ella sí la defienden? Y cuando pasó con Kuno, no lo defendían. Es una incógnita que tienen ahí en los comentarios. La cosa es que ahora la llaman la Kuno de Amelio. Ay, no, me parece muy chistoso. Ay, no puedo, no puedo. Pero sí, pues sí se ve un poco baja de energía. No vamos a decir que no, ¿no? Vamos a continuar con la Dixie. ¿Qué pasó, pues? Entonces, había un chico que se llama Dalton que estaba enseñando que hace, bueno, no sé si ahora, hace un tiempito, así atrás, la Dixie le había respondido un comentario en TikTok. O sea, no, un comentario, un inbox, ¿no? De TikTok, un mensaje directo ahí, privadito. Todo bien, pero puso la canción de Noa Beck, no, 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 Beck. O sea, ¿por qué lo nombras? ¿Por qué estás dando a entender que la Dixie hizo algo malo? Entonces los comentarios decían, no, Dixie engañó a Noa, No, Dixie no puede acaso tener amigos. Estaban así en la disputa, ¿no? Luego, el chico redobló la apuesta porque volvió a subir otra vez un TikTok con la misma canción. Noa Beck, no, 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 Beck. Esta vez diciendo que le habían respondido y mostrando conversaciones. No, Beck, parece que me vuelve a tener. No lo sé, Rick, parece falso. Pero igual después mostró que la Dixie lo había bloqueado, pues, ¿no? Y sí, es verdad, pues, está bien bloqueado que te bloqueen por estar queriendo ahí armar polémica y llamar la atención. Ni que la Dixie te hubiera puesto, oye, vamos a salir, oye, voy a engañar al Noa contigo, oye, ven a mi casa esta Navidad. No, no te dijo nada de eso. Yo sí pienso que está editado, pero arriesgarse así, y siendo una cuenta verificada, no lo sé, no lo sé. Vamos a continuar con esto que me dejó como impactada el Chuck. Sí, el Chuck. Resulta que Dixie, pues, tuiteó algo así random, ¿no? Si mi mejor amigo y mi futuro novio no se llevan bien, no quiero nada. Y Mau le responde, ¿qué pasa si es el mismo yo qué? Eso no queda ahí porque Daniel, el ex de Dixie, también le puso like, como que, ¿qué? Y uno dice que estos se gustan, están en algo, porque hablan juntos, ¿no? Y por ahí recordé un video, así. Véanlo, véanlo conmigo. ¿Les gusta alguien de TikTok? Sí. ¿Y si andarías con Mau? No, porque tengo 18. ¿18? ¿Cuánto te llevo? ¿Te llevo? ¿5 años? Cuando tú tengas 48, y yo te da, no sé cuántos años, ¿42, 43? 43. ¿43? Si no nos estamos soltados, si no nos hemos casado, nos casamos. Güey, vamos a bajarlo más, a los 28. A los 25. Ahorita, nos casamos ahorita. No lo sé. A mí me late que sí se gusta ya, sobre todo a él, o sea, a Mau sí le gusta ya, porque le dice, no, mira, no te llevo tantos años. No, mira, ¿por qué no adelantamos esa promesa para ahorita? Puede ser broma, pero entre broma y broma, la verdad se asoma. Pero tranqui, tranqui, tranqui Mau, porque parece que a Izzy le gusta Bucky. Izzy, ¿quién es tu crotch de TikTok? Voy. Caso cerrado, aquí termina. El crash de Izzy es Bucky. Fin. En otro cuento, puede ser en TikTok, resulta que Amaranta decían que estaba muy cerca a Brianda por este video. La que está ahí atrás, o sea, rubia, puede que sea Brianda, ¿no? Entonces estamos analizando la situación y parece que no, 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 no. Yo creo que es Audrey, no estoy segura, no estoy asegurando nada, pero a mí me late que es Audrey. Igual está recibiendo mucho hate el video de Audrey con Amaranta cuando están ahí bailando en Navidad y diciéndole pues Amaranta corre, Amaranta no, vas a ser cancelada, Amaranta por este camino no es. Como para que no se junten con Audrey porque pues, yo ni siquiera recuerdo por qué la Audrey está cancelada, y eso que hice video. Pero sí siento que todavía la gente no lo supera porque ha entrado a su TikTok y siguen así los comentarios súper feos, ¿no? Como dice la Dixie, chila, pero Amaranta corre. No, mentira, haz lo que quieras. Hay mucha gente preocupada por esta situación que voy a decirles pues. Resulta que el Kevlex acaba de borrar muchos fotillos que tenía con la Dome Dome. Entonces todo el mundo dice, no puede ser, esto ya se acabó de verdad, porque en Instagram no se puede poner privado nada. Se borra definitivamente. Y dicen, no, ya se acabó. Pues sí, pues ya se acabó. Hace rato que se acabó. ¿Qué les pasa? Ya no están juntos. Y pues le están echando la culpa a la Fer que por todos sus, que por esta nueva relación que tiene el Kevlex pues ya tuvo que borrar las fotos o que ella le insinuó o que ella le dijo que lo borre y no. No lo creo así, la verdad. O sea, está en una nueva relación. No sé ustedes, pero yo tampoco tendría las fotos de mi ex en mi Instagram, más si ha sido muy popular esa relación. Todo bien ya, pero todo tiene su tiempo, su momento, su momento de ellos. Ya acabó. Vamos a continuar con la sección Kuno Papi Kuno Kutupuak Kutupuak Kutupuak. Resulta que yo ni sabía, pero el Kuno tenía problemas con la Dome Lipa. ¿En qué momento? Ustedes saben, primero con los tweets desgarradores, ¿no? Quizás ya no hablemos como antes, quizás ya no nos vemos como antes, pero quiero que sepas que el cariño sigue intacto y me alegra cada vez que me entero de un logro tuyo. Tampoco te voy a estar rogando, nada más no regreses cuando me necesites, porque si algo valoro es mi tiempo. Nunca me había borrado tapado un tatuaje, pero pronto lo haré. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Explícanos, ¿cuándo tienes un problema con la Dome? ¿Qué pasó con Dome? Pues nada, simplemente no hemos salvado, no nos hemos visto, no se ha dado la oportunidad. ¿Pero por qué estás diciendo que te vas a borrar un tatuaje? ¿Cuál es ese tatuaje? Por favor, di, no estamos preocupadísimas. ¿Qué tatuaje te vas a quitar? Este de aquí. Ese de ahí. Esperen, esperen, yo no sé si ellos hicieron el tatuaje juntos, o por lo menos tengo entendido de que los representan como amigos, ¿no? Igual al final dijo que no, no calmen, que no se lo iba a borrar. ¿Por qué te vas a borrar naranja? Ya les dije que no, que fue un comentario que hice por impulso, porque pues justo en esos momentos andaba yo con el sentimiento, porque estoy herido y duele. Cuando buscas y buscas a alguien, esa persona te ignora. ¡Qué bueno, Kuno! Porque es de verdad, estaba con la preocupación en la boca, yo estaba yéndote a buscar para que no lo hagas. Pero ya no nos vuelva a hacer eso, por favor. El impulsivo Kuno. También le preguntaron por su otra amiga, la Jimena Jiménez. Con ella sí sabemos el chisme, pero otra vez le preguntaron, ¿qué? ¿Te hablas con ella? ¿Es tu amiga? Dinos, por favor. Sí, Jimena Jiménez y yo estamos en términos de paz y respeto, porque en algún momento pues sí, tanto como ella para mí, como yo para ella fuimos muy importantes, porque pues estuvimos cuando nadie estuvo. Gracias Kuno por respondernos así amablemente, pero lo último que quiero saber así rapidín, rapidín, es ya que te hablas con la Jimena, pues también con el Team Ken, ¿no? ¿Todo bien? ¿Hacemos videíto con ellos? Pues creo que ya saben, por lo mismo de que con Jimena pues ya lo hablé, o sea que pues saben que les pedí disculpas y todo, y pues todo puede pasar, ¿no? Siempre no, ¿verdad? Después yo creí que iba a contestar a esta pregunta pues mal, porque Dalas había hablado de Kuno, literal dijo lo de los saludos, de que no tenía que haber cobrado tanto, luego dijo acerca de la rocea, no, ¿cómo fue? Como dice el dicho donde salió él, que no lo vio actuar, que lo vio siendo uno, pues no, solamente él. ¿Qué opinas del video de Dalas? Que tiene mucha razón, realmente Dalas es de los pocos youtubers que admiro bastante, porque pues no hablan por hablar, sino realmente sí, se informan y acertan con lo que dicen, entonces la verdad es que sí, tiene mucha razón, y como les digo, en mi pasado tuve bastantes errores, y esos errores no me definen, al contrario, construyen a la persona que soy hoy en día, y estoy aprendiendo poco a poco. La verdad lo hiciste pa' lo... ¿Cómo? No estaba actuando, fue pues cuno siendo cuno, y para eso lo invitaron, porque así son las televisoras, así son las productoras, te invitan cuando eres popular, eres famosillo, pues te invitan para representar y ganar más público. Vamos a continuar con la sección PRIVE, quédate aquí para ver a PRIVE. Vamos a comenzar por Diana y Naim, esta pareja que parece que se va a dar, no se va a dar, pero primero Diana habla, ¿por qué terminó con Naim? Que sí quiero que me entiendan en eso, ¿saben? Que es muy triste, que justo yo dejé todo con Naim, lo dejamos todo, por todo el hate que se estaba generando, y eso ustedes lo saben, porque ustedes estaban enamorados de un chipeo que nunca fue real, y pues en la vida real, pues Naim y yo sí nos queríamos, ¿saben? Yo particularmente creo que el hate le vino a Diana porque metió a Naim en un problema que no tenía nada que ver, que era el problema con su ex, Diana con su ex. Entonces cuando Naim sale a defenderla, y queda mal a ojos de casi todos, empieza a llegarle hate a Naim, y las fans de Naim se la agarran con Diana, porque ¿por qué salió Naim a hablar por ella? Pues no, entonces, ¿quién es la culpable en ese momento para los ojos de las fans? Diana. Y creo que si ella hubiera ingresado de otra manera a la vida de Naim, tal vez me hubieran tirado hate porque las fans son celosas, así de simple, pero al final la hubieran aceptado, así como fue con Ralf y Amaranta. Esa es mi opinión de esta relación de cómo empezó. Luego ella misma explica por qué se alejó. En estos días le dije, yo tengo miedo, yo tengo miedo de ir, yo tengo miedo de que los fans, que tus fans, que los fans de Privé me ataquen, o sea, porque no quiero eso. Entonces, es algo con lo que yo tenía miedo, pero al final dijimos, ok, está bien, vamos a enfrentarlo los dos, vamos a estar los dos apoyándonos, y ya cuando al final me animé, y dije de que, ok, si voy a ir, pues no se pudo. Claro que no puede ir a España, porque no dejan entrar los turistas, solamente a residentes, así que se van a tener que esperar. Además, también le empezaron a decir de que por qué ella no cuelga nada con Naim, si Naim hasta cuelga borradores, le dedica cosas y ella nada. Y la verdad es que me duele, o sea, me duele porque justo me estaba metiendo ahorita al TikTok que subió Naim, y estaban diciendo, como Diana no está haciendo nada, Naim me está subiendo borradores, a ver, o sea, entiendan, yo no soy así, yo no estoy publicando todo el tiempo algo, porque, por lo mismo, por el hecho de no querer dar pie a que me estén diciendo, este, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer, entonces por eso me gusta mantener mi, mi, o sea, lo que tengo, lo que no tengo, fuera de, de la pantalla. Es por eso que están diciendo de que ella no lo quiere. Pero no es que no me importe, no es que yo no esté haciendo cosas, quiero mantenerlo privado, porque yo no lo estoy haciendo por ganar seguidores, porque yo lo quiero, o sea, y realmente lo quiero, y permítanme, o sea, en serio que si yo veo que esto se vuelve más positivo, yo les voy a contar más las cosas, me voy a acercar más a ustedes. Por su parte, pues Naim, como dije, está subiendo borradores, recordándola, y por supuesto, también tuiteo, te juro que la distancia en el COVID, ni la justicia, va a poder impedir lo nuestro. Vamos con la historia ahora de Yang. ¿Qué pasó con este chico? Pues él empezó a mostrar sus gustos, y dijo, bueno, a mí me gustan las chicas que se visten de esta forma. Rápidamente la gente empezó a decir, no puede ser, está describiendo a Nicole. Otros decían, no puede ser, está describiendo a Darian, Darian igualita. Y la verdad, pues yo no la veo a Darian muy parecida a la descripción que dio Yang, solo en el último outfit, si ella sí la he visto varias veces vestida de esa manera, pero más se acerca a cómo se viste Nicole. Igual, solo acá vengo a decirles que no tiene nada de malo, porque los gustos son los mismos siempre. Cuando la gente dice, ay, la nueva novia, ¿has visto que se parece a la ex? Claro, pues se tiene que parecer en algo, ¿no? Porque así son sus gustos de la persona. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué está recordando a Nicole? Yo la verdad creo que eso ahí sí ya se acabó, que no pasa nada. Por su parte, Nicole en un video que estaba abriendo sus regalitos, pues le preguntaron, ¿y qué te regaló Yang? No, la gente no. Y ella respondió a Mae, porque ahora son muy buenas amigas. ¿Se acuerdan del tema de Darian con Michelle, la paraguaya? Que ella dijo esto cuando le preguntaron por ella. Ella es con Michelle meleando. ¿Quién? No sé. No sé quién es. Creo que ha de ser la Michelle, o sea, la amiga de Orson. No tardó el video donde mostraban el comentario de Michelle, ¿no? Darian también es tu hermana. Sí pone ella. Igual ese comentario ya no está, lo borró. Pero en este mismo video ella dijo lo siguiente. Aclaró que el día siguiente la conocí. Le digo de cariño, hermana, porque nuestro manager nos llama así. Y personalmente me cae súper bien, más amor. ¿Aclaró? ¿Quién aclaró? Darian aclaró que te conoció. Yo no vi nada, la verdad. No sé ustedes, chicos. Pero ya, le están haciendo larga. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Gracias por todos los comentarios lindos que recibo aquí, también en mi Instagram. Sí los leo, chicos. Gracias. Ya saben que pueden ir a ver el chisme por donde se les dé la gana. Sé que me da vuelta, pero no me dejen. Gracias. Gracias.